Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Estamos siendo protagonistas del diciembre más colapsado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral que haya registrado la historia de la República Dominicana. Nunca antes, señoras y señores, habíamos tenido un diciembre con precios tan elevados en absolutamente todos, todos los productos de consumo masivo en la República Dominicana. Nunca antes habíamos tenido una situación tan caótica de que vez tras vez, semana tras semana, vemos como las autoridades siguen tomando de burla, tomando de relajo a toda la población de la República Dominicana, hablando de planes de seguridad, hablando de contingentes policiales para supuestamente enfrentar la delincuencia, cuyas cifras estadísticas son como el espagueti famoso aquel que crece, 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 hasta que llena la paila. ¿Quién le va a creer a las autoridades que tenemos un verdadero y efectivo plan de seguridad nacional cuando la policía prácticamente es un colapso como institución? ¿Quién va a creer que se está enfrentando el tráfico de drogas, tanto el macrotráfico, el tráfico grande, de grandes cantidades, como el microtráfico en todas las esquinas, absolutamente todas las esquinas, en todos los senderos, en todos los callejones de la República Dominicana, se está vendiendo droga, se está vendiendo marihuana, se está vendiendo crack, se está vendiendo cocaína y otras tantas drogas que utilizan las diferentes clases sociales de nuestro país. Para que se venda microtráfico, para que el microtráfico progrese, prospere en un país, para que se vendan pequeñas cantidades, dosis específicas de droga, es absolutamente necesario que exista el macrotráfico. Si no traen grandes cantidades, no se venden pequeñas cantidades. Entonces, señores, estamos ante un colapso social y no nos estamos dando cuenta. Este es el primer diciembre que tenemos un petróleo a nivel internacional rondando los 52 a 53 dólares, mucho menos de la mitad de lo que estaba antes, con la gasolina, los demás combustibles a precios que rondaban el 60-70% del precio actual de los distintos carburantes. Entonces, el mundo árabe está anunciando una elevación de los precios del petróleo que viene para 2018. De nuevo, el petróleo va a subir, para que lo vayan sabiendo desde ahora, porque es la planificación estratégica de los productores de los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya tienen su planificación organizada de elevar los precios internacionales de lo que se llama el crudo. Entonces, por engaño, por corrupción contra el Estado, contra el ciudadano, el actual gobierno ha mantenido elevados y elevándose constantemente los precios de los combustibles. Sabrá Dios y sabrán ellos para qué inconfesables motivos de la manipulación de la economía dominicana. ¿Se imagina usted, señor ciudadano, señora, señorita y quien sea todos ustedes, a dónde van a subir los precios de los combustibles? Que los mantienen ahora en los récords históricos. Este diciembre será recordado como el diciembre de los precios de los combustibles más abusivos y que pueden hacer colapsar nuestra economía, aunque no se pueda ver de inmediato, pero de repente vamos a recibir una sorpresa que podría ser histórica. Si ahora tenemos los precios con el petróleo a cincuenta y tantos dólares, ustedes se imaginan cuando el petróleo llegue a 80, 85, que sería casi el doble de lo actual. Estaríamos entonces, si hemos de creer la forma en que la ley de combustibles se ha estado aplicando, entonces tendríamos que pagar la gasolina a 400 pesos. ¿Cree usted que un gobierno podría sostenerse en este país bajo una eventual condición como esa? Entonces, salga a la calle, pregunte los precios de todo, pregunte los precios de las manzanas, de la libra de uvas, de los caramelos, de las mentas, de lo que va a costar la libra de cerdo, la libra de pollo, todo, señora, señora, usted que en la casa se encarga de ello. ¿A usted le pueden decir que estamos viviendo una verdadera Navidad? No, nosotros estamos viviendo el posible colapso definitivo de la sociedad dominicana. Y no es que a mí me guste ser negativo, no es que a mí me guste apostar a lo peor, pero si nos quedamos durmiendo todos, se nos va a inundar la casa y el agua nos va a llegar a la nariz y nos va a ahogar. Estoy hablando en sentido figurado. La economía, el colapso, nos va a llevar a la desaparición de la estabilidad de la República Dominicana si no enfrentamos fuertemente y exigimos que se haga algo y un cambio de rumbo. 2017, hasta ahora, es el peor año que registra la historia de la República Dominicana por tanta corrupción que sigue siendo apañada. Vamos a detenerlo. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.